El exalcalde de La Jago de Ibirico Alfonso Palacio Niño quedó en libertad luego de que el juzgado penal del circuito de Chiriguaná resolviera su favor la mañana de este miércoles en una audiencia sostenida en ese municipio. El juez Aníbal Rollero Zinin absolvió al exmandatario del periodo de 2008-2011 de los delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación e interés indebido de la contratación por el caso de la urgencia manifiesta que decretó el 31 de mayo de 2008 tras un vendaval que azotó a La Jago de Ibirico. Así lo explicó su abogado, Cicerón Maestre. Está muy conforme y tranquilo porque él siempre lo dijo y siempre se le presentó a las cámaras y le decía yo de ese contrato jamás toqué un peso. Según Maestre, el juez tomó esa decisión porque la Fiscalía 12 seccional que dirige William Luque no logró demostrar su cispótesis sobre el caso, principalmente por los sobrecosos de los materiales para reparar los daños del vendaval. Lo primero es que el prevaricato fue retirado por el señor fiscal en el momento de hacer los alegatos de conclusión. Se probó que la testigo que tenían de cargo, que era la doctora Daisy Hidárraga, no reseccionó la prueba en debida forma. Se demostró con pruebas que llevó la Fiscalía que todos los elementos que se habían comprado para la urgencia manifiesta se entregaron en debida forma. En la audiencia, tanto el ente acusador como el Ministerio Público no estuvieron de acuerdo con el fallo del juez de la República, por lo que apelaron la decisión. Alfonso Palacio Niño fue capturado en Río Negro, Antioquia, el pasado mes de marzo, después de permanecer más de un año profugo de la justicia. Desde entonces tenía detención domiciliaria en el municipio de La Ceja, en ese mismo departamento. Actualmente se encuentra realizándose procedimientos médicos en Bogotá.